Mediante una orden judicial, la Policía Nacional capturó a un sujeto señalado de acceder sexualmente a una menor de 11 años, en hechos ocurridos en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar. El indiciado fue aprendido en San Alberto, donde se encontraba residenciado. En trabajo articulado que fuimos realizando con el CTI y la Fiscalía, y en busca del respeto a los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, logramos la captura de un ciudadano de 40 años en el municipio de San Alberto, el cual venía cometiendo acto sexual abusivo con menor de 14 años. En San Alberto, pudimos formalizar su orden de captura y de esa manera llevarlo ante las autoridades competentes para definir su situación jurídica. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.